Después que encontré la Energema Plata, rastré a Arcanon. Durante nuestra batalla, la Energema Plata se unió conmigo. Me convertí en el Ranger Plata. Pero no pude derrotar a Arcanon, y él me capturó. Arcanon sabía que nunca haría lo que me pidiera. Así que, con un solo toque de la Energema Oscura, él creó a mi malvada otra mitad, Dumpin. Esto explica a Snide. La Energema Oscura debió tocar a Hekki y lo dividió también. ¡Ese es un hijo! ¡Es Dunwing! ¡Debo destruirlo y recuperar mi Energema! ¡Deprisa! ¡Se te perdió algo, Xenogwing! La Energema no se unirá con un alma malvada. ¡No puedes convertirte tú solo! ¡No estaré solo por mucho tiempo! ¡Atrás, Rangers! ¡Dumpin es más poderoso que ustedes! ¡Sí! ¡Pero no más poderoso que todos nosotros juntos! ¡Es hora de Morphosis! ¡Lleno cargador! ¡Listo! ¡Desate el poder! ¡Ah! 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 ¡Fuera de mi camino! ¡Ah! 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 ¡No te resistas! ¡Soy tu destino! ¡Corte de perdición! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡La Energema oscura no será uno otra vez! ¡Acaba con su espíritu! ¡Ah! ¡Justo! ¡Ah! ¡Atrás cerebro de pájaro! ¡Riley! ¡Vácalas por esto! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Riley! ¡Sí! ¡Un Ranger menos y un Energema más! ¡No! ¡Riley! ¡Riley! ¡Oh! ¡Les advertí que se alejaran, Rangers! ¡Pero si destrucción es lo que quieren, que así sea! ¡Piensa de nuevo! ¿Guardián? ¡Ay no! ¡El Chaparro! ¡Regresa y pelea, cobarde! ¡Así que ese era el legendario guardián! ¡Sus trucos no impedirán que gobierne el universo! ¡Dumwing, si no puedes capturar a tu otra mitad, entonces te destruiré y tomaré la Energema plata de tus cenizas!